Muy amados intercesores, continuamos con mucha fe. No nos damos el lujo de perder la esperanza de que nuestros pródigos van a retornar. Por eso estamos leyendo Jeremías 31 esta semana y estamos haciendo declaraciones poderosas para el regreso de nuestros pródigos. Piensa, ¿quién tienes en tu familia o entre tu parentela que todavía no conoce al Señor o que lo conoció y se apartó, se enfrió? Pero Dios quiere, esta es la declaración de hoy, mira, Dios quiere generar una ola de pródigos que regresen a Cristo. Dice así Jeremías 31, 8 en adelante, Pues los traeré desde el norte y de los extremos más lejanos de la tierra. No me olvidaré del ciego, ni del cojo, ni de las mujeres embarazadas, ni de las que están en trabajo de parto. Volverá un enorme grupo, por sus rostros correrán lágrimas de alegría y con mucho cuidado los guiaré a casa. Caminarán junto a los arroyos quietos y por caminos llanos donde no tropezarán, pues soy el padre de Israel y Efraín es mi hijo mayor. Dios nos trata como padres, Él se preocupa por nuestras familias y por esos pródigos que se han alejado. Dice así el versículo 10, Ustedes, naciones del mundo, escuchen este mensaje del Señor, proclámenlo en las costas lejanas. El Señor, quien dispersó a su pueblo a causa de su pecado, ¿verdad? Dios lo reunirá y lo cuidará como hace un pastor con su rebaño. Él es nuestro padre, Él es nuestro pastor y Él se va a ocupar de traer a nuestros pródigos. Por eso hoy juntos hacemos otra declaración de fe y declaramos. Dios va a traer de vuelta una multitud de pródigos, incluyendo a mi familia. Y los voy a invitar con confianza, sabiendo que Dios los quiere restaurar. Amén, amén y amén.